volando con alejandro gilich estamos en buena vista con quindío aventurero mi nombre es henry piloto de parapente vamos a hacer el chequeo de seguridad 1,2,3,4,5,6,7,4,9 estamos perfectos mira siempre hay que correr hacia adelante es muy fácil alejandro con ganas no se como es de fácil fácil adelante por favor preparado hermano? de una a las 12 y a las 3, vamos 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 que tal es despegue? bien 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 impresionante es bueno de buena vista hermano vamos a apreciar gran parte del quindío alejandro wow te voy a mostrar que ciudades se ven allá a la derecha la ciudad grande en esa fase de la derecha la ciudad grande es muy buena vista te voy a para que la firmen una cámara señala si la vi está Esto es una corriente de aire que acá sientes como va subiendo el parapente Es una corriente de aire que se despegue Más corriente, más corriente, un paro, hágale, vamos a los lados, a los lados, ¿qué tal esa sensación? Increíble, 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 y una vez más, acá es Caicedonia, esto ya es parte del Valle del Cáucaso. Tenemos nosotros, hemos estado en la calle. ¡Venga, dale, Alejandro! Llegamos a la cámara, papá. Ya no da tanto sus socios, ya no da tanto. pero empezamos más alto que el piso y ya hemos visto que no hay más Mucho más Mucho más Muchísimas gracias Este es el piso que el piso se llama Adiós hermano Gracias Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!